Allí pueden estar viendo las motocicletas que escoltan las vacunas, unas vacunas que van a tener una seguridad de 500 efectivos policiales que van a estar trabajando en la custodia de la dosis, el depósito y la vacunación, como también se van a vigilar que lleguen a los centros de vacunación, es decir, va a haber un fuerte operativo de seguridad impulsado por las autoridades del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa para el cuidado y la protección de estas vacunas, de estas 192.000 dosis que están llegando en este momento al laboratorio Calmete, que serán analizadas por los propios profesionales de la salud aquí y que se van a estar preparando para en el día de mañana comenzar el sábado y el domingo con el plan de vacunación. Muy bien, Juanín, estamos apreciando imágenes en estos momentos. Te decía, para ubicar a la gente, estamos ubicados allí en la zona de Boulevard Artigas y Cufré, frente a lo que es el Hospital Filtro, para aquellos que registran la zona a través de Sedato, la zona del Nuevo Centro, estamos a escasos metros del centro comercial, a pocas cuadras de aquí de la sede de la Televisión Pública. Tuvimos la suerte entonces de poder contar con esta imagen en un traslado que hizo el camino más corto, es decir, el aeropuerto a Avenida Italia, Boulevard Valle de Ordóñez, mire, la edad casi me interacciona, casi le digo propios. Boulevard Valle de Ordóñez, José Pedro Varela, nuevamente Boulevard para tomar por Cufré y estar allí entonces en estos momentos en el laboratorio Albert Carmet.